Siguiendo yo a Cristo, yo quiero llegar, siguiendo yo a Cristo, yo quiero vivir. Yo nunca pensaba en la vida de Cristo, porque no sabía amarle en verdad. Si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo, no puedo vivir. Si yo amo al mundo, tendré que morir, porque yo sin Cristo, no puedo vivir. Gracias. Gracias.